Jóvenes Constituyentes, cuadernillo entregado por la Municipalidad de Puerto Montt a los colegios municipales de la Región de los Lagos. Echemos una mirada. Según el cuadernillo busca informar a las jóvenes de los colegios sobre el proceso constituyente. Veamos qué dice. Capítulo 1. Estallido social. Causas del estallido social. Continuamos con el capítulo 1. Estallido social. 18 de octubre. Te invitamos a reflexionar sobre las causas del estallido social de octubre 19. Estallido social. Movimientos sociales. Crisis de legitimidad. Modelo económico neoliberal. Deslegitimación de la institucionalidad. La foto icónica. Que utiliza la izquierda generalmente. Y habilidades a desarrollar. Aprendete bien lo que te estamos enseñando. Causas del estallido social. Cuáles son los hechos que gatillaron el estallido social de octubre 19. Continuamos entonces con reflexiones sobre las causas del estallido social. Un cuadernillo informativo y a la vez para desarrollar actividades. El doble significado del estallido social de octubre 19. En octubre de 2019 se desencadenó un conjunto de movilizaciones. Iniciadas en torno al alza de pasajes del metro. Que se repitieron a lo largo de varios meses. Durante los cuales se generaron hechos de violencia. Y por parte de las autoridades sistemáticas. Violaciones de los derechos humanos contra los sectores movilizados. Recordemos entonces que el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Dijo que no se pudo constatar las sistemáticas violaciones de los derechos humanos. Por lo tanto no se podían presentar querellas internacionales. Este es el cuadernillo ideologizado sesgado. Que está presentando el DAEM de Puerto Montt. A los colegios municipalizados de la región. La región de Puerto Montt.